Hola chicas, buenas tardes. Ya saben, mi nombre es Marta de Martes Submanualidades. Ahora con una nueva, nueva este, trabajito que estamos realizando, que son estas pequeñas bolsitas para niña. Son muy prácticas, muy buenas, ya saben, siempre les digo para regalitos. Son geniales o para sus niñas que tienen, sus sobrinitas, a quien sean. Diferente tamaño de cita, pero muy bonita. Chica, yo les había platicado en otro video que tengo, que estos cuadritos son muy prácticos. Se pueden usar en demasiadas cosas. Muchas cosas podemos hacer con ellos, ya sea manteles, cobijas, este, todo lo que se nos ocurra se hace con este tipo de cuadro. Aunque sea diferente flor, no importa, los cuadritos son muy útiles para todo. Yo en esta ocasión, pues voy a realizar esta pequeña bolsa para niña. Vamos a hacerla, es muy sencilla de hacer, es muy rápida, porque únicamente yo ya tenía hechos estos cuadritos, aquí andaban ahí a la mano. Entonces, únicamente subí con cuatro vueltas en esta ocasión. Aquí le puse cuatro vueltas de punto, 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 punto bajo, punto bajo, solamente. Y estas bolsitas niñas, al empezar a ser muy rápidas, se les pone un pequeño, en este caso, que yo le puse su, 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 este, como se dice, su forrito adentro, para que quede más, más segura y no se salgan por ahí las, las moneditas o lo que las niñitas guarden. Son muy prácticos los cuadritos, mis hijas, y son muy rápidas de hacer todo lo que les estoy mostrando. Estas son manualidades muy rápidas y muy fáciles, entonces les vuelvo a comentar. Yo aquí inicié, miren, acabo de empezar, voy a levantar apenas, voy apenas, aquí inicia con levantando la primera vuelta en puntos. Empecé dando punto a punto, aquí, cadenita en cadenita, y únicamente en el abanico me voy a meter dos veces, ahí en el abanico, para seguir haciendo el cuadrito. Luego abro mi tejido para encontrar la cadenita, y vuelvo a meter un punto en cada cadenita, y en cada espacio, un puntito. Así nos vamos a ir, mijas, hasta hacer tres vueltas. Únicamente yo la necesito de tres vueltecitas. Luego, ahorita que termine de dar las tres vueltas, les voy a mostrar el espacio donde pongo el botoncito. Yo aquí tengo, no tengo mucho que usar, porque únicamente es un botón, que ya lo tengo aquí, y es mi aguja con estambre, que ya está lista para cerrar. Es, es, este, muy rápido, no, no nos vamos a tardar en hacer esta bolsita. Yo les digo siempre que, que mis manualidades son de, de 20 a, a 40 minutos, a lo mucho, son muy rápidas. Entonces, ahorita, chicas, voy a regresar, voy a dar las tres vueltitas, y voy a regresar para mostrarles, cómo es que voy a, a subir, para hacer, donde va el cierre de la bolsa. Aquí está, chicas, yo ya terminé mis tres vueltas, aquí están ya. Ahora sí les voy a dar lo que es subir, para poner lo que va en el botoncito. Si no tienen este, esta florecita hecha, o si no saben cómo hacerla, recuerden que tengo un video donde les explico cómo hacerla. Este, ahí está paso a paso cómo, cómo hacerla, la florecita esta. Para que lo, lo hagan, este, si no las, ni si no la han hecho nunca, pues para que lo empiecen a hacer, y vean lo práctica que es. Miren, yo aquí subo donde está el, el abanico, ahí de ahí me agarro y subo con dos puntos deslizados, y luego aquí ya empiezo en el, cuando llego ya a la puntita del abanico, ya empiezo a levantar, porque aquí sí me voy a ir con puros puntos, puntos altos, miren, por ejemplo, aquí ya entré en uno, aquí voy a entrar, y voy a salir por dos, ¿sí? Aquí me lo voy a llevar, chicas, todo, todo esto, hasta llegar a la otra parte. No les expliqué, la primera parte de puntos bajos, este, es en los abaniquitos, se hacen dos, pero ya después de la segunda vuelta, es únicamente punto por punto, las dos siguientes vueltas que nos faltarían. En este caso yo la hice de tres, entonces no, no hay que meterle los dos puntos en todo, porque nos va a llevar mucho vuelo. Es nada más, en los primeros dos puntitos, para que no pierda el cuadrito, la forma, se hacen los dos puntitos adentro del abanico, y luego ya de ahí nos agarramos punto por punto, para que no se nos vaya muy, muy ancho, ¿sí? Entonces, explicado esto, miren, aquí ya, aquí ya casi, perdón, aquí por estar con la explicadera, chicas, me fui con punto bajo. Bueno, no fui con punto bajo, pero ahorita nos regresamos a hacer nuevamente los puntitos altos. Si me fui como, olvídense, como tren de bala, vámonos. Aquí está, miren, aquí vamos, aquí lo vamos a hacer los puntos altos, hasta llegar, como les comento, a la otra orilla. Ya llegando a hacer eso, entonces sí, ya la vamos a pegar, es rapidísimo, miren, la bolsita, y se ve muy bonita, seguro que a sus nenas o parientitas les va a encantar. Háganla, y acuérdense que si les gustan mis manualidades, chicas, pues me lo comenten, me digan cómo vamos, para saber qué les interesaría o qué les ha gustado. Y claro que todos los propietarios son buenos, porque para eso estamos aquí, para aprender también de ustedes, por supuesto. Nada más recuerden que cada quien trae su estilo de tejer, su forma de tejer, y esa es muy válida, y se respeta a cada persona, cómo sepan darle su movimiento a su agujita. Este, habíamos muchos que tejemos de una manera, otras de otra, y a veces no estamos de acuerdo en algunos puntos, pero pues igual les comento, es válido. Aquí bajé por medio punto, y aquí en la esquinita me deslizo, ¿sí? Y luego vuelvo nuevamente a deslizarme, para volver a subir hasta la nueva esquinita, porque aquí acuérdense que hay un bajoncito aquí muy leve, pero sí se nos nota, ¿sí? Aquí ya en esta subidita, yo ya voy a quitarme un puntito. Ya en vez de hacer ahorita, mire, fíjense, le voy a quitar un puntito, porque acuérdense que voy a formar esta partecita, esta especie como de piquito. Entonces ya desde aquí, de esta segunda vuelta, yo ya quito mi punto, ¿sí? Ya me deslizo, y me deslizo al siguiente, y en el tercero, aquí, aquí mero, aquí voy a subir nuevamente con los puntos altos, ¿sí? Porque voy a ir quitando puntos ya. Nada más en esa vuelta, y en la otra vuelva de allá para acá, vuelvo a hacer lo mismo, quito uno, y ya entro nuevamente a desvanecer, ¿sí? A quitar puntos. Aquí subo uno, dos, y luego ya de aquí me agarro, y nuevamente con los puntitos, que les digo que es súper rápido, ahorita la vamos a terminar en un dos por tres, van a ver. Van a ver, amigas, así que es muy rápida esta bolsita, y se va a ver muy bonita, muy elegante, muy, y yo siempre les comento, recuerden, que para regalitos son especiales. Vamos a darle ahí, y ahorita bajo otra vez, aquí estamos, aquí vamos a terminar. Entonces yo de aquí, recuerden que voy a quitar tres puntos, ¿sí? Aquí ya en la orilla me voy a bajar, aquí está uno, aquí me quedaría, ya de aquí me voy hasta el inicio, para eliminar esos tres puntitos, ¿sí? Ahí está. Vuelvo a subir, pero me vuelvo a deslizar, recuerdenlo, les digo que me voy como en tobogán, me voy en pie, a luego, luego. Uno, me deslizo con dos, me deslizo con tres, y vuelvo nuevamente a subir aquí, uno, dos, y voy a quitar nuevamente, tres acá del otro ladito, chicas, para ir dejando en caídita, la, donde va el botoncito. Entonces aquí ya son, no, también falta uno, también faltan dos, aquí está, y me deslizo nuevamente, hasta el tercero, aquí está. y ahí aquí, nuevamente, me voy a deslizar otra vez, pero son, dos, cuatro, seis, ocho, diez, me voy a deslizar hasta el tercero, para dejar dos puntos, para hacer el ojalito de la bolsa, dos, miren, aquí vamos, dos, oh, no quiere, aquí estamos, salimos, uno, dos, aquí está, y luego, uno, dos, tres, cuatro, cinco cadenitas, yo creo que con cinco me alcanza para el botoncito, y luego, como me voy a deslizar, uno, dos, tres, me voy a meter, aquí, aquí, salgo, y levanto, uno, dos, y termino, aquí está, tres, aquí está, entonces, ya de aquí, ya me voy a bajar, con un medio punto, aquí para deslizarme, bueno, para terminar, en este caso, ya no me voy a deslizar a ningún lado, porque aquí ya terminé, lo que es la puntadita, ahí está, miren, aquí está, donde va el ojalito, se ve muy poquito, porque es un botón chiquito, pero aquí está, si, ahí terminé ya, mi parte, de la bolsa, donde va, el botoncito, vamos a, pegarla, y luego, ahorita que ya la pegue, ya se las, se las muestro, como voy a hacer, la agarradita, voy únicamente a coser, alrededor, nada más, es lo que vamos a hacer, con mi aguja, y luego, ahorita ya les muestro, para la agarradera, chicas, miren chicas, también ya tengo aquí, hecho mi, forrito de mi bolsita, que únicamente ya, lo voy a meter aquí, y, a doblar, para poderlo, acomodar, si, en este caso, está grandecito, hay que hacerle una, así, una bolsita, lo abrimos, y, lo metemos, si, aquí está, ahí lo vamos metiendo, lo vamos acomodando, ahí está listo, ya nada más, para, coser, ahí me voy a, a meter con la agujita, de una vez, porque ya andamos aquí, miren, vamos a, a meterle, de una vez, la costurita, así, que se vea, muy poco, no se sale, no le hice nudo, chicas, pero ahí vamos, miren, aquí me lo voy a llevar, todo el forrito, por dentro, pegando, ya si ustedes, quieren cambiar de, de hilito, para que no se vea, pero pues, de afuera, solamente el negro, verdad, porque, si pongo el blanco, que es el forro, pues se me va a mirar, el hilo, entonces, aquí metemos, el negro, para afuera, aquí está, aquí vamos, también es rapidísimo, ponerle el forrito, vamos a ir agarrando, los laditos, que nos quede, abajo de la, hendulita esta, ahí está, ahí está, ahí estamos, así, ahí vamos, no hombre, chicas, se hacen muy rápido, todos los trabajos, miren, ya cuando, cuando este, nos gusta esta situación, hasta nos da gusto, verdad, estar trabajando, que les vuelvo a decir, desestresa, uy, como desestresa, señoritas, háganlo, háganlo, crochet, es buenísimo, para desestresarnos, para quitarnos, todos nuestros, malos humores, malos problemas, ya dejamos de pensar, un poquito, en situaciones, nos concentramos, en el crochet, y verán, que salen, cosas hermosas, con crochet, aquí está, aquí vamos, y aquí terminamos, aquí mismo, cortamos el hilo, y, listo, está el forro metido, también a la bolsita, miren, que bonita se ve, ahorita sacamos, todas esas hebritas, que se nos están mirando, por ahí, y, ya le pusimos, su, su botón, aquí está, ya le pusimos, su botoncito, y ya está todo, chicas, ahí vamos, ahí va, ahora vamos, a empezar a hacer, lo que les comenté, ahorita, que es nuestra agarradera, la agarradera, depende ustedes, del tamaño, que la quieran hacer, en este caso, la voy a hacer, medianona, para terminar pronto, pero, ustedes, depende de como, la quieran hacer, nos vamos, ya saben, en la esquinita, de la bolsa, donde hicimos, nuestra costurita, que fue la pegazón, ahí nos agarramos, y vamos a sacar, nuestras cadenas, de toda la cantidad, de cadenas, que quieran, ya cuando tengan, el tamaño de la cadena, únicamente, nos vamos a regresar, punto por punto, de la cadena, para dejarla, un poquito más gruesa, que nos quede, de modo de, de que esté, resistible, la cadenita, así, aquí vamos, aquí vamos, aquí vamos, ahorita que la termine, chicas, les digo, como está, está chicas, y ya esta es la altura, que le voy a dar, a mi bolsita, este es el tamaño, que le voy a dar, yo hice 90 cadenitas, ahí le voy a, ahí la voy a dejar, con 90, ustedes le van a dar, las que gusten, ya para, para tramparla, pues igual, volvemos a la esquinita, donde empezamos a, a pegar las dos partecitas, de la, de la flor, y luego ya, lo que les decía, nos metemos, con un puntito aquí, miren, luego luego, para poder agarrar, este, fuerza en el tejido, en la, aquí está, si, y luego, ya de aquí, nos vamos a subir, con la cadenita, punto por punto, cada una, cada una, de la cadenita, nos la vamos a subir, hasta, que estemos, el otro lado, ya cuando lleguemos, al otro lado, nos volvemos, a meter también, en la otra orillita, de la bolsita, para que nos quede, bien reforzado, eso sería, todo lo que llevaría, esta, bolsita, así nos vamos a ir, les digo, miren, cada puntito, de la cadenita, que hicimos, nos vamos a volver, a subir, y a subir, hasta, que lleguemos, otra vez, a mi 90, que yo hice, bueno chicas, pues aquí está, terminada ya, mi, nueva, bolsita, un poco, más chiquita, que las que le mostré, ahorita, pero igual, de bonita, quedó, miren, no la metí, combinada, porque les comenté, que agarré yo, cuadritos, que ya tenía, hechos, entonces, ahí quedó, de un color, y acá quedó, de otro, pero se ve, igual de bonita, al lado, que la ponga, la pueden poner, de este, la podemos poner, de este, y está muy bonita, y muy práctica, una recomendación, chicas, ya cuando, terminen, de dar la vuelta, traten de que, de emparejar, su agarraderita, para que nos quede, parejito, la agarraderita, y no esté volteadita, si, este, chicas, pues esto fue mi trabajo de hoy, ojalá les haya gustado, ya les digo, si tienen dudas, visiten mi canal, ahí está la, cómo hacer las florecitas estas, este, los cuadritos, para que puedan hacer, sus, sus actividades, con ellos, si les gusta, ya saben, denme dedito arriba, compartan, y sobre todo, chicas, pónganme sus comentarios, me daría mucho gusto saber, si les está gustando, mi trabajo, este, para seguir, echándole ganas, yo, ojalá, y, lo vean, y los hagan, y lo lleven a cabo, ya saben, que siempre lo hago, con esa intención, de que la gente, haga lo que les muestro, y, este, y nos, nos compactamos ahí, con nuestras manualidades, muchas gracias, chicas, muy amables, por escucharme, por verme, siganle dando, mis comentarios, sigan poniéndome ahí, si les gusta, y lo que sugieran, también, por supuesto, todo comentario es bueno, todo comentario nos ayuda a crecer, entonces, yo acepto toda clase de comentarios, gracias, chicas, hasta luego, nos vemos, y ojalá, y les haya gustado, mi trabajo de hoy,